Y quería consultarle si le parece importante, ya yendo a lo que está pasando en el Consejo Deliberante, en el municipio, si le parece sano y bueno o no el diálogo que encararon ahora el Intendente Alfaro con Ricardo Busi, Fuerza Republicana. Sí, mirá, yo te voy a hablar como un dirigente del radicalismo y que vos lo sabes, que férreamente me opuse a la incorporación de Fuerza Republicana, ¿no? Sigo pensando lo mismo y yo no pienso distinto de un día para otro. Ahora, yo no me inmiguyo en cuestiones que son de otro partido, ¿no? Yo tengo que entender y tengo que creer lo que se dice en los medios, digamos. Tanto Busi como Alfaro dijeron que era una visita institucional con los concejales, bueno. Yo tengo que pensar... Pero políticamente todos sabemos que siempre hay algo más. Sí, bueno, pues yo tengo que pensar eso, ¿verdad? Sí. No me corresponde a mí juzgar la conducta o los procederes de otros partidos políticos. Porque además es un caso cerrado. Nosotros cuando tuvimos la reunión de Junto por el Cambio el año pasado, ahí se decidió, se trató el tema Busi y se decidió que no. Que no se incorpore al frente. Y por eso no se incorporó. Claro. Y bueno, listo. Ya es un tema que ya está, forma parte del pasado, no está en la discusión eso. Para vos ya está cerrado. No, ya está cerrado porque pasó. Nos juntamos con los partidos políticos y fue por unanimidad. No hubo un sector que se opuso a la resolución que tomamos la mayoría, de que no se incorporara a Fuerza Republicana. Ahora puede cambiar la dinámica también, más allá de lo que pase en Junto por el Cambio electoralmente, la dinámica del Consejo. Si es que hay alguna suerte de acercamiento. ¿Lo ves probable o no? Mirá, yo te voy a decir una cosa, yo ya lo dije muchas veces, en el Consejo Deliberante hay mucha madurez. Sí, en eso coinciden de distintos partidos políticos. Hay mucha madurez política, todos los bloques que componen el Consejo, hay mucho diálogo. Salen, la mayoría de los proyectos salen por unanimidad. Las discusiones siempre se dan en manifestaciones generales, bueno, obviamente los discursos que son pasionales porque cada uno defiende lo suyo, pero en realidad hay mucha madurez, mucha madurez. Es decir que el número en un probable o una hipotética alianza, que yo no la veo, no sé si es importante porque en realidad, mirá, hemos tratado presupuesto, moratoria y siempre salen, no hay votos en contra. Claro. Hay posiciones distintas, ¿verdad? Se hacen, se introducen cambios muchas veces en la ordenanza, pero hay mucha madurez política que ojalá excita en el resto de la dirigencia política de la provincia, ¿no? Cosas que no suceden en la provincia. Bueno, rápidamente quería consultarte también del...